A la casa con vos, llevándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida En todo mi corazón, dejándote en mi vida A la casa, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida ¡Suscríbete! A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida A la casa con vos, dejándote en mi vida Régalo, lo voy a empezar, rígalo, para que te montes Régalo, que es esta ciudad Régalo, que es esta ciudad Régalo, que es esta ciudad